...que termina de pronto El tiempo que apura de arriba Y otra despedida nos marca de torno De jugar a engañar otra vez Y yo si me pierdo en el tiempo Tengo que aguantarme las ganas de que Siempre hace un hermoso momento Y ahora me toca partir Aferrado a lo mucho que siento Solo me queda decir Que de este amor no me arrepiento Voy a extrañarte hasta el fin de los días Hasta que el alma devorre el amor Y no alcance la vida Voy a dejarte hasta el último beso Sería aguacate, viviré el adiós Y mañana regreso Y las palmitas arriba del horno Sería más fácil viviré el adiós Y mañana regreso Sería más fácil viviré el adiós Y mañana regreso ¡Oh, muchachos! ¡Y nos vamos juntando! Cuando un conjunto se va en el barrio Establado, los vecinos se ponen de pie Aparece todo el grado Todo terminó, no hay más nada Pero gozando, los muchachos la bajada Todo terminó, no hay más nada Y nos vamos juntando, los muchachos la bajada Y nos vamos juntando, los muchachos la bajada Y nos vamos juntando, los muchachos la bajada Pero gozando, los muchachos la bajada ¡Y te digo gritos! ¡Yo no te digo adiós! Muchísimas gracias, Eoromo por recibirnos de esta manera Es un placer Cada vez que venimos a este cuadrado Esperamos reencontrarnos muy pronto ¡Yo no te digo adiós! Buenas noches, disfruten de Carlos Navarra. Gracias. ¡Chau! Qué grande los muchachos. Gracias, gurises.